La pasión por experimentar, descubrir y analizar funcionalidades se hace realidad en la Corporación Educativa Indoamericana, estudiando para ser técnico en línea de aviones. Conoce más de este increíble mundo. Podrás revisar el funcionamiento de las aeronaves antes de autorizar tu despegue. Además, te encargarás de ajustar sus principales elementos de la parte estructural, como los planos, los motores, el tren de aterrizaje, los sistemas mecánicos e hidráulicos y más. Tu responsabilidad será aprobar el mantenimiento y operación de las aeronaves bajo los lineamientos y estándares que establecen los grandes fabricantes y compañías de aviación. Estudia y sé técnico en línea de aviaciones en la Corporación Educativa Indoamericana. Conoce más en www.indoamericana.edu.co www.indoamericana.edu.co